A esta hora establecemos este contacto informativo, nosotros continuamos dándole cobertura a las diversas actividades recreativas que se están realizando este lunes 16 de febrero en los espacios de la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay. Hace pocos instantes se acaba de presentar a la agrupación Originas 2 de aquí de la ciudad de Maracay para disfrutar a todas las personas, todos los haragüeños que este lunes de carnaval han tomado la decisión de visitar la Plaza Bolívar y disfrutar de estas actividades que tanto la Secretaría de Turismo como la Gran Misión a Todavía Aragua se han empeñado en hacer para el disfrute de todos los haragüeños durante esta temporada de asuetos. También se va a presentar el día de hoy en estas actividades que se están desarrollando en la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay, Dano y la Social Pachanga para disfrutar también a todos los asistentes que ustedes pueden ver a mis espaldas ya que se encuentra bastante llena la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay con quienes, con las familias que han decidido el día de hoy venir hasta estos espacios y disfrutar de estas diversas actividades. Nosotros estaremos bien pendientes de llevarles como se desarrolla todas estas actividades recreativas a ustedes a través de las pantallas de Telaragua por lo que le invitamos a que continúe bien pendiente de nuestra programación.